Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Jesús Uncero, de la revista en cine, lo primero, daros la enhorabona por la película, creo que es una comedia fantástica, creo que es muy difícil destacar en este género, y me gustaría saber cómo se consigue sacar algún proyecto que, cuando hay tantas comedias de todas partes del mundo, que se estrean cada fin de semana, que destaque entre todas las demás. Bueno, esperamos que destaque. El feedback, como dice Megan, es buenísima, que ha gustado. Si tuviésemos la clave, pues la haríamos todo el rato. Yo creo que, para mí, de lo que creo que puedo decir, estoy orgulloso de ello, es que es una peli hecha con el corazón y honesta, y a lo mejor eso es también lo que hace que la peli destaque en cuanto a un tipo de comedia que igual hace tiempo también que no hacemos, yo incluido, que he hecho mucha comedia. Una película familiar, pero familiar en el sentido de que te cuente una historia, no es un cuento, y para mí, yo quería hacer eso, quería contar un cuento, ¿no? Y en ese sentido, pues, hombre, no tenemos la clave, pero yo estoy muy contento con la película, la verdad. Sí, pero que además es una película que te puede sentir identificado por, bueno, pues problemas familiares, por lo que hablamos de las segundas oportunidades, que tiene más trasfondo, ¿no? Y eso al final hace que, creo, que funcione también mejor. O sea, que si es una película que gira en torno al mundo de la cocina, no existe una receta para la fórmula. Muy bien traído. Muy bien traído. No, yo creo que no la existe, no existe, yo creo que todo en la vida, el secreto es hacerlo con, así, con corazón, ¿no? Y con cariño. Y esta peli se ha hecho así, desde el primer momento que yo, por ejemplo, empecé a escribir un folio, hasta que Fernando Bobaira, el productor, dijo, vamos a hacer esta película, creo que me gusta y el tono me encanta de qué quieres plantear. Y yo creo que el tono de la película, por ejemplo, estoy muy contento, porque es algo que no he hecho hasta ahora. Siempre han sido unas comedias mucho más de chiste, de gag y tal. Y yo creo que, evidentemente, también siendo tan afortunado para tener el reparto con el que he contado, ¿no? Imagínate, es un sueño. Vamos. Que llama la atención cuando uno lee un guión de este estilo, que llama la atención para aceptar el proyecto, que es lo primero que dijiste. Que te atrape, que te atrape, ¿no? Que lo leas y de repente digas, entras dentro de él, lo comprendes, te hace reír, te emociona, que te provoque cosas. Si no, al final, qué sentido tiene, ¿no? O sea, tienes que creer en él lo primero. Y bueno, más allá de que te guste, obviamente, también son otros factores de con quién vas a trabajar. Para mí, trabajar con Karra y Enric, pues era una maravilla. Era una oportunidad que no quería dejar pasar. Trabajar con Joaquín, bueno, trabajar en una comedia, porque yo, sobre todo, también lo que arrastro es mucho drama. Bueno, eran muchos ingredientes que era, ¿por qué no voy a estar ahí? Yo quiero formar parte de esto también. Y además, tu personaje tiene una particularidad que lo hace muy interesante, que hace que sea casi como de espectador, porque esto es una familia que se reencuentra, y ella es el elemento en amor, es el elemento externo, que lo ve todo desde fuera. Y la parte neutra, que está desde fuera, y dice, a ti te pasa esto y a ti esto. O sea, esto que quede claro. Y os voy a ayudar, además, a intentar que volváis otra vez a conectar entre vosotros. Más allá de mi historia de amor, también, que se cuece con... Que además es lo que le pasa al espectador, que acaba involucrándose emocionalmente con esta familia, ¿no? Absolutamente. Eso es lo que le pasa a ella también. Y además yo creo que el trabajo de Megan es magnífico, porque yo nunca quise hacer el meter la chica de la peli, ¿no? Sino alguien que diese un poco de coherencia a la situación, ¿no? Porque todos están marcados por el pasado, ¿no? La ex, el novio de la ex, el hermano, y ella es, como decías tú, el elemento externo, el espectador, que le da solidez un poco a la historia. Entonces, es un trabajo magnífico el que hizo Megan, y conseguimos no hacer esto, que es la chica de la peli, ¿no? Que yo no quería hacer eso, ¿no? No, no, absolutamente. Estaba pensado desde luego, que al final está claro que es la historia también, digamos, pero desde luego que se tiene que tener ese punto desde fuera y del ancho de la visión, obviamente, del espectador. Y bueno, de que también hable de la enfermedad mental que está sufriendo, de cómo llegar al encuentro entre ellos, ¿no? De ese punto de seriedad que le da Nagora en este caso. Y que es justo también lo que comentabas antes, que es una película sobre las segundas oportunidades e intentarlo dejarlas pasar, ¿no? Sí, y hay una cosa muy bonita que, para mí, que es, yo, como has dicho, cuando empecé a escribir dije, esto es una segunda oportunidad, le quiero regalar a estos personajes una segunda oportunidad. Todos hemos tenido relaciones paterno-filiales de distintos colores, pero es una segunda oportunidad para restaurar, y eso era lo bonito, ¿no? Yo creo que, por eso al final dices, joder, me siento, creo yo que el público se siente, se va a sentir a gusto, ¿no? Y qué bien, qué buen rollo me he quedado, ¿no? Porque ese ha aprovechado esa segunda oportunidad, ¿no? Sí, que es esperanzadora, que es muy optimista en ese aspecto. Y es una película que hace hincapié mucho en, siendo una comedia, hace hincapié en el drama, en el drama de todos los personajes y de sus relaciones. Decías antes que venías a hacer comedias de edad, y justo esta película escapa de eso. Casi hay muy poca comedia física. Sí. ¿Cómo ha sido trabajar eso tanto como directora como actores? O sea, quizá algo que el público no está utilizando ni acostumbrado, que en lugar de ser un gato y que la historia lleve de un gato a otro, que la comedia esté integrada realmente en este drama también, que es bastante... Yo eso es lo más feliz que estoy de la película porque era el objetivo. El objetivo es, yo quiero hacer otra cosa diferente, quiero contar una historia, quiero contar una historia bien, y que quiero, que no digo que no haya contado, pero quiero que si me río sea porque a los personajes les pasan cosas, ¿no? No porque los personajes dicen cosas, que es diferente, ¿no? Y yo, joder, en eso estoy súper contento porque los actores lo cogieron y las actrices lo cogieron diciendo, vale, vamos a hacer esto, vamos contigo a muerte. Y a mí me generó mucha inseguridad porque evidentemente yo venía de hacer otra cosa, ¿no? Pero creo que hemos logrado un equilibrio entre la comedia y los momentos emotivos, no drama, emotivos, que me parece que es interesante y que está bien resuelta, creo. Y que eso es lo que hace realmente que te sientas identificado, ¿no? Las situaciones reales, de problemas reales y que esté ahí el conflicto, que al final eso es lo que le da la naturalidad y la verosimilitud, creo. Si no, pues se convierte, lo que dices, en otra cosa más de chisque. Sí, sí, sí. Y además tú nos comentabas antes que no estás, no has hecho muchas comedias y que era una oportunidad para hacer comedia. O sea, ¿se enfrenta a uno distinto a un papel de comida que uno de drama o simplemente lo tomas como viene y lo preparas en base? Lo tomo como viene un poco e intentando entender muy bien las pautas del director, de cómo está escrito. Y decir, vale, vamos a intentar llevarlo a lo más natural posible que sea. O sea, es que este guión era así, este guión no era de chistes. Entonces, como no me ha tocado coger nunca y desempeñar un personaje que sea de gax, no sé lo que es eso. Por mucho que sea una comedia, lo he hecho desde una verdad absoluta. Sí, hicimos muy bien una cosa al principio que fue, tanto con todos los intérpretes de la película, fue no tengamos el peso de la comedia encima. No queramos ser graciosos, no queramos hacer reír, vamos a contar la historia. Que la situación te lo dé, ¿no? Si es divertida, pues lo serás y si no, pues ya es culpa mía. Pero bueno, no sé, yo creo que es una peli bonita, la verdad. Es preciosa. Y la química entre el reparto, porque sin química esta película no funciona, no solamente entre padre e hijo, sino entre todos los que se suman a esa aventura, sin esa química, imagino, es algo que tiene que surgir, que no se puede trabajar, ¿no? No, no, desde luego. Hay veces que la tienes y hay veces que no. Que te puede funcionar igualmente, si es por eso. Sí, igual me repito un poco, pero voy a decir una cosa que creo que es la clave de esa química que hemos logrado, es la generosidad de todos. O sea, todos conocían su rol, todas y todos conocían su rol, y es, vale, tenemos que hacer esto, vamos todos por la historia, ¿no? Entonces eso ha generado que todo el mundo está cómodo donde tiene que estar y no hay una lucha de nada, ¿no? Entonces esa generosidad me parece que es la química, ¿no? Es la clave. Sí, y no solo los actores, el equipo en sí, en general. Es que lo que se respiraba era que estuviéramos todos ahí a pie del cañón también. Entonces eso favorece mucho a que realmente lo que nazca sea esa química y el buen rollo. Bueno, pues creo que no me queda tiempo para nada más, así que os doy enhorabuena de nuevo y muchísimas gracias por esta entrevista. Juan, muchísimas gracias a ti. Un placer. Muchísimas gracias por venir. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Búscala en tu kiosco.